¡Bienvenidos a ETHNOWS! Francisco I. Madero fue empresario, político, presidente de México y promulgador del Plan de San Luis, considerado como el documento que marcó el inicio de la Revolución Mexicana. ¡Quédate para conocerlo! Francisco I. Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en una hacienda llamada El Rosario, ubicada en Parras, Coahuila. Sus padres fueron Francisco Madero y Mercedes González. Madero fue educado en casa por profesores particulares, hasta que a los 12 años entró al Colegio Jesuita de San Juan Epomuceno en Saltillo. Después, estudió un tiempo en Estados Unidos y luego en el Liceo Versalles y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París. Regresó a México en 1893 para hacerse cargo de las fincas y haciendas de su padre. Se estableció en San Pedro de las Colonias y desde ahí se dedicó a realizar acciones de beneficencia social, como fundar una escuela comercial. Para este tiempo, Porfirio Díaz, un personaje muy importante para México, era el presidente de la República. Un presidente bastante recordado ya que duró más de 30 años en el país. Por ello, fue hasta octubre de 1908 cuando Madero publicó la sucesión presidencial. Meses después, en enero de 1909, fundó el Club Democrático Antireleccionista de San Pedro. Un mes más tarde, viajó a la Ciudad de México y junto con Roque Estrada, José Vasconcelos y otros, fundó el Centro Antireleccionista de México, en donde lo hacen candidato a la presidencia. Porfirio Díaz, viendo la popularidad de Madero, decidió hacerse cargo encarcelándolo en San Luis Potosí. Se celebraron las elecciones presidenciales, de las cuales Porfirio Díaz resultó ilegítimamente ganador. Fue entonces cuando Madero, al ser puesto en libertad, optó por la lucha armada. Los primeros días de octubre, escapó a San Antonio, Texas, y desde ahí, el 5 de octubre de 1910, publicó el Plan de San Luis. En este, convocaba al pueblo alzarse en armas el 20 de noviembre, y así comienza la Revolución Mexicana. Si quieres conocer más sobre este hecho histórico, te invitamos a que veas nuestro video. Francisco I. Madero tuvo la victoria y se convirtió en presidente el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, como no cumplió de inmediato con la promesa de la repartición agraria para los pueblos del sur, el 28 de noviembre de ese mismo año, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, en el que declaraba en contra del gobierno de Madero. Durante un tiempo, logró contener a los opositores, sin embargo, cuando el 9 de febrero de 1913, estalló una rebelión proveniente de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan, encabezada por Manuel Mondragón. Madero cometió el error de encargar a la defensa a Victoriano Huerta. Ese mismo día, Huerta, Mondragón y Félix Díaz se alearon y dieron un golpe de estado al gobierno de Madero. Fue así como lograron derrocarlo e imponer en el calgo presidencial a Victoriano Huerta. El 22 de febrero de 1913, con el pretexto de exiliarlos, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron emboscados y asesinados a sangre fría, cerca del Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México. Finalmente, a pesar de que el gobierno de Madero duró tan solo 15 meses, se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación de la política mexicana. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical. Ahora que sabes un poco más acerca de Francisco I. Madero, cuéntanos ¿Consideras que fue un político importante? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Gracias!